Este año vendrá cargado de muchas energías, suerte y dinero. Si nosotros hacemos que se manifieste las energías del universo, mediante sencillos rituales, podemos atraer suerte y dinero todo el año. Bueno, ¿qué vas a necesitar? Un recipiente de vidrio, un billete de un dólar, lo vas a introducir, ¿ya? Que te quede así, que te quede así. Albaca y una estrellita de anil. Vamos a echarle suficiente albaca, ¿ok? Bastante. ¿Por qué? Porque vamos a atraer mucho dinero. Bastante. ¿Ya? Toda la que tú puedas. Mucho. Mira, así. ¿Ya? Lo vamos a poner así, que te quede. Abiertico. Ok. Así. En el centro vas a colocar, bueno, si tú quieres, le colocas una moneda, así. Que te quede así. Y en el centro, la estrellita de anil. Mira cómo queda el ritual. Para atraer el éxito, la abundancia y la prosperidad. Dinero para el 2023. Bueno, sencillo, pero muy efectivo. Bueno, dale. Dale. Dale.